En el marco de la primera de tres recorridas que realizará por el país la fórmula del Partido Nacional de cala a las elecciones de octubre, se realizó este miércoles en Colonia una conferencia de prensa abierta con público. El candidato presidencial Luis Lacalle Pou fue consultado por su visión sobre las últimas encuestas. Depende de las encuestas, depende de la empresa, desde equipos hasta hoy de facto, pasando por cifra, opción y el resto, depende de la encuesta. Trazo grueso, lo que le decía recién a tu colega, el Uruguay mayoritariamente va por una alternancia. Y dando un poquito más fino, nosotros hemos dicho más de una vez que el Partido Nacional no va a poder solo, no va a gobernar solo, ni va a ganar solo. Y que tenemos socios, socios en partidos fundacionales, socios en partidos en otros tiempos más lejanos y socios en partidos que son nuevos. Y uno de los socios los quiere tener gordos, no flacos. Uno de los socios los quiere tener bien. Yo no puedo pedir socios porque estén flaquitos y que no tengan peso político. Obviamente que nosotros queremos estar más gordos. Obviamente que nosotros queremos votar mejor. Pero esto se trata de que crezca el Uruguay. Y como uno nunca es moneda de oro, si crecen los otros partidos de la oposición, lo que va a robustezar, lo que va a afirmar, es el sentido de alternancia. Simplemente el partido quiere estar un poquito más adelante que los demás. Consultado sobre si en un eventual gobierno del Partido Nacional se estaría manejando el nombre del actual Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira, como posible Ministro del Interior, respondió. Paso, como se dice en el programa de televisión. Perdón, perdón, perdón. No voy a perder la oportunidad de elogiar a Carlos Moreira. Carlos Moreira es una persona que creo que interpreto a todo el Partido Nacional. Entonces le tenemos mucho respeto, mucho cariño y además respeto intelectual. Y él ha tenido una vocación nacional y una vocación departamental. Y estoy seguro que en cualquier lugar que el día de mañana decida estar, no va a defraudar ni al partido, ni va a defraudar sobre todo a su gente. Que su gente, obviamente, primariamente es la de Colonia, pero puede ser la de todo el país. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.